25, eso 25 Páramo dice, aquí también estamos como en Páramo Eso, donde hay gatos blancos Dale primo, Manuel Lollagata, primo de mi pana Ok, así que saludos para todos ustedes También para tercer lugar, el equipo Águilas Águilas, eso por ahí Si están tomando ¿Desde dónde son? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Ya Cuarto puesto Ilusionistas ¿Dónde están? Eso, muy bien Próximamente Llegarán al primer puesto, sigan ilusionados Ilusionistas Eso Bueno, viene la música para ustedes ¿Dónde están los solteros? ¿Hay solteros? ¿Dónde están las solteras? Ya no es soltera No, no, no digo a usted Allá al fondo Vea que frío Eso, por acá mi compadre dice Tú casada, yo casado, solo amantes Así es Bueno, no importa, no pasa nada La vida es así Cuando hay, no más hay Yo no, Mati Tremendo calor Y esto suena así Y suena Suena, 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 suena Suena Dice Recuerdo tus ojos Que lloraban por mí Recuerdo tus labios Que besaban por ti Estoy Y tú no estás A mi lado Solo estoy Llorando Por tu amor Pari, pari, cari, cari Me dejaste Sueños rojos Y deseen El corazón Que me entreago Y yo No, por tu amor ¡Espan! 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 ¡Vamos, bailando, vamos! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo! ¡Sucubici! Ya mi cerveza se está terminando Temprano por ti Y yo Por ti Todo borracho Inmerso Sin ti Y se ha robado De hecho Me hay mejor Temprano por ti Y yo Por ti El grano por ti Y yo Por ti ¿Dónde está la bombita De la gente joven? A ver la gente joven La gente joven Los que están bailando Bien alegre en esta noche Arriba la manita Arriba la manito Los amigos de la compañía Fluminos Recuerdo Recuerdo tus ojos Recuerdo tus ojos Que llegaran por mí Recuerdo tus labios Que besaban también Hoy que no estás a mi lado Solo estoy llorando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Seguimos! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Sube la mano, sube la mano, sube la mano! ¿Dónde está el grupito más alegre? ¡El grupito más bailarines de la noche! ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano! ¿Dónde están las mujeres, las nenas, mujeres? ¡Mujeres! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se baila? ¡Con la caderita, con la citurín, con la caderita! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo! ¡Para la gente de Topo! ¿Dónde está Topo? ¡Te saluda Franklin! ¡Eso, caramba! ¡Dale que dale, dale que dale, dale que dale! ¡Mueve la cinturita, mueve la caderita, mueve la cinturita! ¡Y los cerveceros! ¡Eso! ¡Eso es lo nuevo! ¡Dale que dale, dale que dale! ¡Somos Grupo Marias! ¡Eso! ¡Y la Cunha a Dixit! ¡Ahora sí vamos a cantar! ¡Un, dos, tres! ¡Mocino por delante! ¡Un, dos, tres! ¡Mocino por acá! ¡Un, dos, tres! ¡Mocino por delante! ¡Un, dos, tres! ¡Rasa, rasa! ¡Chao! ¡Companía! ¡Vamos! ¡A ver la gente más alegre! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡La bombita de Topo! ¿Dónde está Topo? ¡Hace la mano, hace la mano! ¡Ese ha sirvido Topo! ¡Eso! ¿Qué pasó, varones? ¡Parece que no hay varones! ¡Juntos, ven! ¡Racito por delante! ¡Juntos, ven! ¡Racito por delante! ¡Juntos, ven! ¡Racito por delante! ¡Lacito por delante! ¡Juntos, ven! ¡Racito por delante! ¡Catito por delante! ¡Cuidado por delante! ¡Felizó! Por cada vez no quiero morir Por cada vez no quiero morir Sin tu amor no sé vivir No sé soñar No sé qué sé Quiero morir Sin tu amor no sé vivir, no sé soñar, no sé crecer A ver la bobina, la bobina, ¿cómo se baila la bobina? ¿Cómo se lo mueve? ¿Cómo se lo mueve? Solo hay infieles, la mano arriba, la mano arriba Sin tu amor no sé vivir, no sé soñar, no sé crecer Quiero morir Sin tu amor no sé vivir, no sé soñar, no sé crecer Quiero morir ¡Háganle con cariño, háganle con cariño! Sabroso, beso, fuente, fuente Un, dos, tres, cosito para adelante, un, dos, tres, cosito para atrás Un, dos, tres, cosito para adelante, un, dos, tres, las, las, las ¡Seguimos! 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 ¡Sí! ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Paramón! ¡No! ¡Seguimos! 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 Seguimos! ¡Seguimos! ¿Dónde está la gente que sabe tomar? A ver, los que están tomando, los que están tomando Arriba la botellita, arriba la botellita de cerveza, caballeros Sube la botella, sube la botella, sube la botella Un, dos, tres, pasito para adelante, un, dos, tres, pasito para atrás Un, dos, tres, pasito para adelante, un, dos, tres, tres Para la gente de Quichinche, Panecillo, de Marinos Sube la botella, sube la botella, sube la botella ¡Cuidado, cuidado, cuidado! A ver, la bobina más grande, ¿dónde está la bobina más grande? ¡La bobina que está bailando y tomando la cervecina! ¡La chica que tiene una bobina bien sabrosa! ¡Eso! 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 Eso! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.